¿Cuándo te han llamado? Pues hace un rato. Al parecer tienen un camarero seis meses de baja. No es un gran trabajo, pero por lo menos es jornada completa. Seguro que te cogen, ya verás. A ver, ojalá. Porque tal y como están las cosas. Mira, si no te cogen es que son gilipollas. Porque no van a encontrar a nadie mejor. Perdón. Dani, ¿habíamos quedado para repartir tareas? Sí, sí, estaba empezando. Ya. Bueno, yo me voy. Y os dejo trabajar, Lucía. No, por mí no te preocupes, ¿eh? No, tranquila. Tengo una entrevista de trabajo. A ver si hay suerte. Chao. Te veo luego. Adiós. ¿Cree que he trabajado para el catering? Sí, por lo visto ahora es temporada baja de bodas y no necesitan tanto personal. ¿Y qué hacen? Pues buscarse la vida, Luc. Uf, como todo el mundo. ¿Qué tal ha ido la entrevista? De miedo. Pero el sueldo era una mierda. 50 horas a la semana y solo cotizaba media jornada. ¿No te lo han dado? No. No sé cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene. Bueno, no te preocupes. Te puedo dejar dinero. Eres un cielo, Dani. Pero en contra de curro no, no voy a permitir que me prestes dinero. Nadie ha dicho que te vaya a prestar dinero. Aunque si vienes a vendimiar conmigo, pues vas a cobrar como el resto. ¿A vendimiar? Hombre, Dani, ¿tú no me puedes pagar por algo que yo no sé hacer? ¿Te puedo enseñar? Si no, Dani, que no me parece buena idea que Lorena trabaje con nosotros. ¿Pero y por qué? Porque nosotros contratamos vendimeadores. Y Lorena no lo es. Ya, ya, Lucía, se trata de cortar uvas. Eso se aprende en 15 minutos. Y yo voy a estar para controlar que lo haga todo bien. No se trata de eso. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque es mi novia. Porque no quiero que se meta en la bodega, Dani. ¿Qué dices, Lucía? Ella no tratan de meterse en ningún lado. Lorena no tiene ningún interés. Ella no es así. Ya, pero es que yo no la conozco. Ya. Tienes razón. Tienes ni puta idea de cómo es. Pero ¿sabes por qué? Porque no te ha dado la gana de conocerla. Lorena ni siquiera quería aceptar el trabajo. Fui yo el que se lo ofrecí porque necesita el dinero. Me parece muy bien que quieras ayudarla. Pero no que mezcles. ¿Que no mezcle? ¿Te recuerdo que tu novio es socio de la bodega? No es lo mismo. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque Raúl ya era socio de la bodega antes de ser mi pareja. Ya tienes razón. Hay una gran diferencia. Lorena no tiene ningún interés en tomar decisiones en la bodega de nuestro padre. Ella solo quiere pagar los recibos de este mes. Y yo también soy socio de esta bodega. Así que no voy a discutir más. Lorena va a venir a vendimiar. Creí que Raúl también iba a estar aquí. Raúl me ha pedido que le disculpéis. Tenía un asunto muy importante que resolver y nosotros tenemos algo deprisa con la firma de los contratos. Sobre todo contigo, Cabanellas. Que vendimias mañana. El contrato puede estar firmado a lo largo del día de hoy. Será suficiente así que si os lo queréis llevar para que lo vea un abogado... ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí tengo una. Esta cifra es... Es lo que os vamos a pagar por el kilo de uva. Creemos que es un precio justo. Es más del doble de lo que pagaban los Cortázar el año pasado. Nosotros no somos los Cortázar, Cabanellas. Por mí el contrato está cerrado, Lucía. Y la fecha que nos habéis marcado para vendimia también. Si necesitáis pasar por la viña a hacer cualquier comprobación, pues... No te preocupes, Cabanellas. No compramos uva que no conozcamos bien ya. Por otra parte, el calendario seguirá como habíamos hablado si el tiempo no cambia. El consejo regulador podría aplicarse el cuento y elegir a un reverte como presidente. ¿Vais a presentaros? La verdad es que ni nos lo habíamos planteado. Pues no sé a qué esperas, hija. Nunca conseguimos convencer a tu padre que era demasiado cabezón. Pero si tú te lo piensas mejor, cuenta con mi voto. Raúl, tengo pensada. Sí, escúchame. Lorena va a venir a vendimiar. Ya se lo he dicho a mi hermana. Lo digo para que lo sepas, no te estoy pidiendo permiso. Por mí como si contratas a los vidas, Pipo. Cuando llenéis los cestos los lleváis a las comportas. Tener cuidado en no llenarlos demasiado que no queremos que se machaque la uva. Gerardo, tú te irás con dos cuadrillas a la viña del tuerto. Cualquier pregunta que os pueda surgir le preguntáis a Raúl. A ver si lo he entendido. Primero pongo la mano izquierda debajo del racín. Con la otra, tiro hacia arriba, con el raspón. No me estás haciendo caso. Perdona. Así está muy bien. Mi hermano y yo nos quedaremos en Viñarreverte con los que estáis aquí. Sé que para muchos de vosotros es la primera vez que trabajáis en nuestra bodega. Pero estoy segura de que lo haréis perfectamente. Así que mucha suerte a todos. Habéis discutido por mi culpa, ¿no? Llevamos toda la semana discutiendo. No tiene nada que ver contigo. No soy tonta, Dani. Sé que tu hermana no me aguanta. Eh, no te conoce. Además que no tiene nada que ver con eso. No es nada. ¿Vale? No es nada que ver con eso. Gracias. Gracias.